Y en Zacatecas, por corrupción y opacidad, es investigada la administración del gobernador Alejandro Tello. Esto luego de que los pasados 14 y 23 de septiembre, los cantantes Osuna y Ricky Martin no se presentaran en la Feria Nacional de Zacatecas por falta de pago. Tras la investigación de estos hechos, salieron a la luz malversaciones de recursos. A pesar de ello, el gobernador confirmó que la actual administración continuará al frente de la festividad. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.